Saludos amigos televidentes de toda la República Dominicana y el mundo. Quiero hoy enviar saludos especiales para muchos de mis seguidores que siempre están ahí con nosotros. María Ferreira, Antonia, José Luis, Manuel Corripio, Altagracia Sosa, entre otros. Todo el que está de cumpleaños hoy. Felicidades a aquel enfermo que Dios pase a su mano sanadora. Señores, vi un gesto. ¿Se puede conseguir un videito de eso, verdad, de Karina? A ver si se puede. Yo quiero que ustedes vean este gesto de Karina. Me parece que con su madre. Sí, la madre de Karina está enferma. Me parece que le están dando quimio, no sé. Y vi que ella, al igual que su madre, se raspó la cabeza en solidaridad con ella. Y quiero felicitar a Karina, una hermana, una muchacha que admiro, que ha pasado por momentos difíciles, que es madre, es padre y que de verdad, Karina, que desde aquí quiero aprovechar estos trabucazos para desearle mucha vida y salud a ambas. Sé que eres una gran madre, pero eres una súper hija. Mi saludo, mi aprecio, mi respeto para ti hoy, mañana y siempre. Miren, el ex de la Procuraduría, Jean Alain, está pidiendo su libertad. Según el Código Procesal Penal, ya desde este momento él puede estar en libertad y poder seguir el juicio desde su casa. El problema de este caso es que la política ha tomado este caso de la mano. Ese hombre tiene presupuesto para estar en su casa. No tiene peligro de fuga. Es un tipo que se presenta, que se va a presentar según sus abogados y él. Pero acuérdense que esto es un país político de los pies a la cabeza. Jean Alain está pagando muchas cosas que hizo. Muchas. Y a mí me da mucha pena con él. Porque lo que los ven, me dice que está muy delgado, él que ha sido delgado, la calza enferma. Y de verdad que yo, si puede estar desde la calle, que lo suelten, ¿por qué soltan al hermano Danilo? Que la acusación es más fuerte que la de él. Entonces, yo no soy juez. Pero los abogados que están viendo este comentario saben que cuando un imputado tiene, son siete medidas de cohesión que hay, y la más severa es la de quitar la libertad al imputado. Miren, Jean Alain cometió muchos errores cuando fue Procurador General de la República y uno de los errores fue aquel caso con la magistrada actual. Y yo creo que estos casos de corrupción, a mí, yo lo veo como semi-show mediático. ¿Por qué? Porque lo que tenían que decir, usted tiene una multa de tanto. Y cuando busca esos cuartos, se fue para su casa. Y lo que yo entiendo, que el pueblo lo que quiere es el dinero que supuestamente ilegalamente se robaron. O sea, aquí se está hablando del dinero. Ah, que el hermano Danilo se llevó tanto, pero que pagó menos de un millón de pesos y está en su casa. Entonces, ¿qué es lo que me están hablando a mí de corrupción? Y es lo que yo entiendo. Mire, siéntese todo ahí. Vamos a negociar. Como hacen con la vaina, hacen los jueces con algunas imputadas. Vamos a negociar, miren. Aquí dice que usted se ha cogido tanto. Porque algunos que están devolviendo. ¿Cuánto usted devuelve? Ah, que mil millones. Usted tiene que buscar 800 millones, lo que usted pida. Para usted salir de la cárcel. Ya usted está sentenciado. Usted me dice, porque este show, que lo veo mediático, ahorita salen, le varían la medida, se va a un juicio, el pueblo se olvida y ya. Cada cuerpo a su casa se rompió la tasa. Y eso es lo que hay que evitar en la República Dominicana. Señores, nosotros somos un país rico. Aquí se está robando desde Colón. De Cristóbal Colón aquí se está robando. Y debo decir, con responsabilidad, y no me canso de decirlo, que uno de los presidentes más honestos que hay, de los últimos cuatro, es este. Eso hay que decirlo. Ahora bien, ahorita le van a variar la medida tarde o temprano a él. Porque tiene lo suficiente arraigo para poder variarle la medida que sopesa en sus hombros. Señores, el tema de la corrupción se le está metiendo mano por primera vez. Eso hay que decirlo. Yo no puedo venir aquí a hablarle a usted un disparate. Pero se le está metiendo mano al tema de la corrupción. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que se están variando la medida y los que dicen que se cogieron, ya el pueblo dice, si los soltaron, me pusieron a ver televisión, como que nosotros somos un relajo. Señores, aquí no se quiere a nadie preso. Que devuelvan lo que supuestamente legalmente se cogieron. Que hagan acuerdo. ¿Por qué dicen que han devuelto? ¿Dónde está lo que han devuelto? ¿Dónde está la casa que están subastando? Porque también dentro del Ministerio Público hay suquiquilla. Hay diferencia entre ellos. Y a veces el Ministerio te hace 500 páginas y hay 400 que quedan derogadas. ¿Por qué? Porque no era verdad. Señores, la corrupción, yo estoy de acuerdo que acabemos con la corrupción. Yo estoy de acuerdo que hay esfuerzo para eso. Pero también estoy de acuerdo que le están echando una pizca de un sazón que se llama como una chanchita. Entonces, esto le quita la credibilidad a lo que pueda pensar de una supuesta justicia independiente. Ese hombre va para su casa y analán, oye que lo digo. Y después me digan, no John Berrick, que yo qué. Y déjeme decirle, yo ando en los barrios. Porque usted puede tener un detalle y no, yo ando en los barrios. Yo salí con una canastilla este fin de semana y cada vez que yo entregaba una de esas canastillas con una ración de comida en el plan social, era todo el mundo en las casas que aplaudía. Porque yo salgo a buscar las embarazadas. No es que vengan donde mí, es que yo salgo. Entonces, ese tipo de cosas que son positivas, yo conozco. Acá hay gente que a esta hora no han comido aquí, el dominicano está comiendo dos comidas. Hay una supuesta para adelgazar y a las once que se mete en el primer chavo. Señores, yo creo en que hay que erradicar la corrupción en República Dominicana. Yo creo que los que se robaron el dinero de este pueblo hay que buscarlo, hay que someterlo. Pero aquí, cinco, seis, siete años presos y que aquí cualquiera cae preso por 15 años por mil millones de pesos. Aquí lo que hay que hacer es quitarle el dinero que dice el Ministerio Público que se robaron y váyase para su casa y cóngase 1% y ante su familia usted no vale un peso. Pero lo del pueblo hay una devolución. Yo no he visto lo que han devuelto ni usted tampoco. Hasta mañana.